Roja, roja para Obregón que tiene la amarilla Por tirar la pelota lejos Claro Y se pone todo loco el banco Primero por la actitud Y segundo con el árbitro lo que está dentro de la cancha Expulsado Obregón se queda con 9 La Diga Lo de más experiencia por haber expulsado en el equipo pastoriano Alinaga Y ahora Obregón Para más allá de la importancia en este partido de las dos expulsiones Por esto eh Por tirar la pelota lejos Obregón Veremos el árbitro en este tumulto advierte Que el que se va a retirar de la cancha es el capitán Y se pide que la cinta se le ha quedado a un jugador dentro de la cancha Es un detalle demasiado prescindible en este momento Ahí lo sacas a tres Ahí se está retirando Obregón Pero digamos que reglamentariamente esto tiene que existir Sí, 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 claro Upa, Upa, ¿qué pasó al arquero? Sí, sí, sí ¿Qué le pasó al arquero? El árbitro está al lado y le dice arriba ¿Está partado el arquero? Sí, está partado Ahí se va a retirar Obregón 42 minutos y medio tenemos en la segunda parte A Cedrez le apretó la mano A Spinoza Por ese sentido El arquero El partido está 3 a 1 Será giro libre para Peñaroles indirecto ¿Qué le pasó al arquero? Sí, 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 sí A Cedrez le apretó la mano